bienvenidos en este segmento de vagando con ph estamos en un lugar bien emblemático de nuestro querido el salvador estamos en el parque saburo irao específicamente bueno colindante en el ex zoológico y estamos en este parque de diversiones para niños que también tiene aventura natural está totalmente rodeado pues es un bosque y tiene muchísimos juegos vamos a ir pues yo creo que con el pequeño ph está emocionado por donde comenzamos por ahí por ahí por ahí vamos a ir con la aventura también de él para que podamos conocer un poco más de lo que hay y conocer pues un poquito más de la historia en este tour aéreo recuerden siempre suscribirse y compartirlo así que vamos cuidado vamos y Gracias por ver el video. Estamos aquí en este pequeño centro de interpretación y miren que aquí está bonito porque el parque se llama Saburo Irao, se genera bastante él. Lleva este nombre en honor al socio fundador de la empresa textil de Industrias Unidas. Al morir Don Saburo Irao, la firma japonesa donó. En ese entonces era un millón de colones para que se construyera el parque. Vienen los ante los acontecimientos importantes. Estamos ubicados al sur de San Salvador con 752 metros sobre el nivel del mundo en la colonia Nicaragua. Fue fundado en el 76. Veamos qué más se declaró como parte del inventario de los bienes culturales el 6 de febrero del 2003. El parque tiene para fomentar el crecimiento y aparcimiento y miren aquí el pequeño PH está. Los nombres de las plantas, las hortencias, aquí está el señor en honor a quien. Y el mapa de ubicación de lo que tiene, miren, canchas de fútbol, zonas infantiles, zonas de niños, zonas de cascada, los servicios sanitarios, zonas con mejorativos. Hay viveros, talleres, orquidiarios, museos, estacionamientos bastante amplios, tanques de agua, canchas de básquetbol, manglares. Y esto es una gran diversión que vamos a mostrar. Vamos por este lado. PH chiquitín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.